InfoCAP es una fundación con 35 años de historia entregando capacitación en oficios y habilidades transversales a las mujeres y hombres más vulnerables del país. Lo que buscamos es entregar conocimientos para que las personas tengan mayores oportunidades para el trabajo o bien para emprender. InfoCAP es una de las tres fundaciones y organizaciones que están generando el programa Tu Oportunidad en su fase 1. Nosotros en particular somos quienes desarrollamos el programa en la zona central del país. Hoy enfrentados a la pandemia y dado que estamos en una característica 100% digital, pudimos expandir el encuentro del programa y hoy día tenemos, también abarcamos otras regiones y estamos en la zona central del país, quiere decir que abarcamos la región de Valparaíso, también la de Higgins y el Maule y además de obviamente la región metropolitana en su totalidad. Lo que nos permite llegar a más mujeres es que nosotros generamos los contenidos, los instalamos en la plataforma con un orden lógico que nos permite ir avanzando de a poco. El programa ya lleva varios meses de ejecución. Han participado más de 800 mujeres solo en la zona centro, solo en InfoCAP, en la fase 1 y hemos derivado a las mujeres que han aprobado este en un gran porcentaje hacia su fase 2. El programa Atoportunidad tiene como finalidad entregar herramientas de formación para la autonomía y el empoderamiento económico. Busca desarrollar habilidades personales para fomentar la empleabilidad y busca potenciar el emprendimiento para aquellas que ya lo tengan o que quieran tenerlo. Este es un curso de característica asincrónica. Esto significa que no tiene un profesor o profesora, sino que se desarrollan contenidos en una plataforma digital en los cuales las mujeres acceden de manera voluntaria en cualquier momento del día a los contenidos. Esto se llama autoinstrucción. En un proceso formativo así es necesario tener un acompañamiento. Desde InfoCAP se fue desarrollando un acompañamiento cercano, tratando de rescatar lo que se hacía de manera presencial. El desafío de hacerlo es súper amplio y en ese sentido se desarrolló un sistema de tutorías que acompañan a las mujeres en grupos de 25 personas máximo en todo el proceso, desde que se confirma al estudiante hasta que se traspasa a la siguiente fase. El equipo de tutores y tutoras está constituido principalmente por voluntarios. Son estudiantes en práctica y que pasan por nuestra institución de las carreras de psicología, sociología, trabajo social. El rol de la tutora incluye varias tareas y labores. Lo principal es acompañar a las mujeres en sus procesos de aprendizaje. Hay que tener siempre presente que a pesar de que es un grupo de puras mujeres, es un grupo muy heterogéneo. Cada una de ellas es distinta. Tiene su propio ritmo y tiempo para conectarse a las clases. Cada una con sus historias de vida, con sus personalidades, vienen a este curso y nosotros tenemos que acompañarlas respetando también su singularidad. Cada una tiene maneras diferentes de enfrentarse a la tarea. Es súper enriquecedor ver cómo se empoderan de toda esta nueva información y se motivan también a salir con más ganas a trabajar, a la calle y se permite la reflexión y el cuestionamiento de ciertas estructuras que es bueno, que sería bueno transformar. Me gustaría mostrarles cómo yo hago la revisión semanal a través de la plataforma y con las distintas herramientas que utilizo. Les voy a compartir pantalla. Nosotros en FUCAP tenemos una planilla que vamos rellenando semanalmente para ver el avance de los estudiantes. Lo mejor es ir una por una y ir revisando el avance detalladamente. Sobre todo cuando no tienen las clases revisadas exitosamente. La plataforma Colibri, que es la que les voy a mostrar a continuación, tiene un espacio donde uno puede ver el avance. Los tutores y tutores revisan eso y posteriormente conversan con las estudiantes para decirles si van bien, si van mal y cómo mejorar. Primero iniciamos sesión en Colibri, nos dirigimos a aprender y aparecen todos los canales y contenidos que ofrece la plataforma Colibri. Entre ellos está el canal de InfoCAP. Aquí se encuentran cuatro carpetas, que son los contenidos que utilizamos utilizados principalmente. La carpeta del plan común, la carpeta de la línea dependiente e independiente. Ambos son electivos. También tenemos la carpeta de educación socioemocional. Para mostrarles una clase solo tienen que entrar y así se ven. Son más bien diapositivas, ¿cierto? Con los contenidos que las mujeres van leyendo. También está disponible para ellas descargar la clase o el recurso. Posterior a estas dos semanas que están las mujeres aprendiendo las clases del plan común, eligen una salida laboral. La salida laboral puede ser dependiente o independiente. Si elige la primera, tiene relación con la empleabilidad y tiene siete clases relacionadas al trabajo en el siglo XXI, ¿cierto? La clase dos es mercado laboral en el mundo. La tres es legislación laboral en Chile. La clase de competencias laborales e intereses para que las mujeres puedan identificar qué intereses tienen desde la empleabilidad. Clase de proceso de búsqueda de empleo, entrevista de trabajo, hábitos laborales y manejo de los conflictos. Si, por otro lado, la mujer está interesada en emprender con su negocio, puede elegir la línea independiente y ver a clases como qué es emprender, idea de negocio, cliente y propuesta, finanzas desde el negocio, esa es una clase de costos, donde se ocupa Excel también. Clase de rentabilidad yificación de precios, fuentes de financiamiento, redes sociales y publicidad. La recepción ha sido súper, súper positiva. Estas son las mismas mujeres que nos relatan lo que les ha servido el curso, cómo se sienten más seguras de ellas, más capaces. A medida que han pasado los cursos, se sienten menos solas, también más acompañadas. Soy estudiante del curso, tu oportunidad de la ONU a través de enfocar. Y de verdad, me encantó el curso porque puedo seguirlo desde mi casa. Ahora estoy lista para empezar la clase. Les voy a mostrar cómo empezar una clase. Ya, vamos a compartir pantalla. Y estamos en la plataforma de ONU Mujer y vamos a buscar InfoCab. Ya, voy a entrar. La InfoCab como te da dos opciones. Es como para elegir si quieres trabajar con jefa, con jefe, con contrato. Eso es un grupo. Y el otro grupo es que si uno puede querer emprender, cómo hacer su negocio propio y también tú puedes erigir eso y yo erigí ese grupo que linea independiente.